En el centro de inmunoensayo se desarrollan pruebas de diagnóstico basadas en la tecnología SUMA para la detección de la COVID-19. La herramienta garantiza calidad a un costo mínimo. La tecnología SUMA es una tecnología de diagnóstico que se basa en pruebas inmunológicas conocidas como pruebas de ELISA. Estas pruebas son de amplio uso en todo el mundo, pero nuestras condiciones tienen la característica de que emplean muy pequeños volúmenes desreactivos y muestras. Y esto es lo que le confiere la clasificación de sistema ultramicroanalítico, que son las siglas de SUMA. Con respecto a la COVID-19, este grupo y otros compañeros que no están aquí en este momento, nos encontramos trabajando en pruebas para la detección de anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2. Se trabaja en cuatro modelos de ensayo para lograr lo antes posible un diagnosticador del nuevo coronavirus. Una vez que tengamos este diagnosticador, estaremos en condiciones de extenderlo a todo el país a través de la red nacional de laboratorios SUMA, de la que dispone el Ministerio de Salud Pública, que es una fortaleza para el país y nos va a permitir extender entonces el uso del diagnosticador y que llegue a toda la población. Especialistas del centro de inmunoensayo laboran a tiempo completo para una vez que se desarrollen las pruebas, llevarlas a la línea de producción y que puedan suministrarse al Sistema Nacional de Salud. Así, el país estará preparado para la pesquisa masiva de la población y contará con un sistema propio que ofrezca independencia tecnológica. La comunidad científica cubana corrobora su valía ante la COVID-19. El camarógrafo Amado López y Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!